Y dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayer ya pasó, mi Cristo, y mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Tú ya viviste, y entre los unes Tú sabes, Señor, que yo en esta flor escucho un dolor Hay mucho egoísmo y mucha maldad Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez, mi Cristo, esto que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayer ya pasó, mi Cristo, y mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez, mi Cristo, que yo quiero vivir un día a la vez One day at a time, sweet Jesus That's all I'm asking of you Give me no strength to do every day what I have to do Yesterday's gone, sweet Jesus And tomorrow may never be mine Lord, for my sake, teach me to take one day at a time